Hola, muy buenas. Quiero ponerme cinco minutitos frente a la cámara para aclarar mi opinión dentro del debate en el mundo de la batería y diría que en el mundo de la música en general entre el groove y los chops. Groove sería, groove o pocket, como lo puedas conocer, la capacidad de un batería de mantener el ritmo dentro de cualquier estilo. Y por chops entenderíamos la capacidad de ese mismo batería de repartir por toda la batería figuras, redobles, fills, como uno lo conozca, también dentro de cualquier estilo. El problema, la verdadera problemática dentro de este debate viene de que los candidatos al debate toman ambos factores como un juego de suma cero. Es decir, si tú añades chops, pierdes groove. Si tú añades groove, pierdes chops. Eso no es así. Eso no es así de ninguna manera. ¿Por qué? Porque siempre hay que poner el ejemplo del Mario Kart. ¿Qué pasa en el Mario Kart? En el Mario Kart, cuando te coges a Luigi, Luigi corre mucho, pero no tiene resistencia. Si te coges a Mario, Mario corre un poco menos, pero sí tiene resistencia. Si te coges a Donkey Kong, Donkey Kong tiene fuerza, pero no tiene velocidad ni resistencia. Los músicos no somos coches del Mario Kart. Los músicos no tenemos que centrarnos en un único aspecto, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque la música es un lenguaje. Y con un lenguaje tú te expresas. Y tú no te puedes expresar de manera fluida dentro de un lenguaje si no sabes tanto vocabulario como puedas. Eso es así. ¿Qué pasa en el caso del groove, chops, pocket? Se interpreta que un batería que tiene un buen groove no tiene una buena capacidad para tocar chops. Y lo mismo al revés. Si tú tienes muchos chops, no tienes ni idea de tocar. No es así. Eso no es así. Los baterías, los músicos, se interpreta en todos los ámbitos por igual. Bajistas, guitarristas, tienen que tener la capacidad de hacerlo todo. Un buen guitarra solista tiene que tener la capacidad de saber que no tiene que estar todo el rato haciendo solos. Un buen bajista tiene que saber que tiene que mantener la base y no puede estar todo el rato haciendo un slap virtuoso a lo largo de toda la canción. Y lo mismo pasa con los baterías, con los armonicistas, con los trompetistas y con todos los músicos. El caso de la batería se ha hecho mucho más relevante porque siempre se nos ha relegado a un ámbito un poquito inferior respecto a los demás. Siempre han habido solos, de guitarras, sobre todo de guitarras, es el caso más notorio, pero también de bajo, de todo tipo de instrumentos. Y la batería ha sido el encargado de llevar el ritmo. Hasta que hace 20, 15 años, una serie de baterías de Américas decidieron organizarse y crear lo que a día de hoy se conoce como gospel shops. Es decir, una manera de levantarse y decir, oye, mira, estamos aquí y sabemos hacer mucho más que eso. Y te lo voy a explicar. Y empezaba a repartir de todas las maneras que uno se imagine cultivando unos fraseos con una dificultad prácticamente imposible. Y eso llamó la atención dentro del mundo de la batería y hizo que este debate se prendiera a fuego. Baterías que estaban acostumbradas toda la vida a llevar el ritmo vieron a gente que lo último que le preocupaba era llevar el ritmo y que se dedicaban horas y horas de práctica a repartir de todas las formas que se le pueden imaginar a uno a lo largo de la batería y lo mismo al revés. Entonces se fraccionó la comunidad y realmente ese debate sigue a día de hoy en pie y lo ves en todos los vídeos. Cuando alguien sube un vídeo en el que peca de meter más de una cosa que de la otra, se le señala con el dedo y se le dice, o yo soy más de Groove, o yo soy más de Chocs. No hay que ser más de nada. ¿Por qué? Porque la música es un mundo que cae por su propio peso. La verdadera musicalidad de una persona, de un artista, radica en saber utilizar sus herramientas de la mejor manera posible. Si uno tiene razón a la hora de señalar al otro, oye, te vendrías que haber metido más Groove que esto. Bien, eso es una opinión, para empezar. No tiene ningún fundamento. No puedes señalar y decir que lo tuyo es lo bueno y punto. No se puede. Tú estás viendo la versión que ha hecho alguien. Estás viendo a una persona que en efecto tiene una mezcla muy particular y muy individual de conjugar esos otros factores para ensalzar siempre la música que tiene alrededor. Si esa persona se está equivocando, su propia carrera musical lo dirá. Y lo mismo al revés. Si tú eres la persona que tiene razón en este caso, tu propia carrera musical te lo dirá. Si tú apuestas por el Groove y los artistas de tu entorno prefieren el Groove, triunfarás en la música. Si tú apuestas por los Chops y los artistas de tu entorno prefieren los Chops, triunfarás en la música. No es una pelea de ningún tipo. No debería serlo. No tiene sentido. No funciona así el mundo de la música. Por otra parte, la música es un lenguaje. Eso se olvida. Se olvida que la música es un lenguaje y que como todo lenguaje tiene un vocabulario y una serie de palabras. Cualquier persona que esté entendiendo este vídeo, ahora mismo se podría decir que habla español. Habla español con fluidez. Si yo te digo apicultor, si yo te digo esternocleidomastoideo, tú sabes perfectamente que un apicultor es una persona que se dedica a la cría de abejas. Si yo te digo esternocleidomastoideo, tú sabes que te estoy hablando de un músculo del cuello. Ahora bien, pese a que entiendes perfectamente lo que yo te estoy diciendo, me apuesto una cerveza a que la mayoría de personas que me acaben de entender no han utilizado en su vida ni la palabra apicultor ni la palabra esternocleidomastoideo, pero la han entendido. ¿Por qué? Porque hablan un lenguaje con fluidez. ¿Qué pasa en la música? Absolutamente lo mismo. Tú no puedes quedarte en blanco en ninguno de los factores de tu vocabulario musical. Si lo haces, podemos considerar que no estás haciendo bien tu trabajo como músico y que tu lenguaje es limitado. Tienes que saber todas las palabras de un idioma para hablarlo con fluidez y tienes que saber todos los factores de la música para poder hablarla con fluidez. Si tú estás apostando por el groove y dejas fuera los chops, estás incurriendo en el mismo error que estaría incurriendo una persona que trabaja mucho en los chops, pero no trabaja en el groove. Esto es un lenguaje. Y no solo es un lenguaje, sino que es mucho más complejo que un lenguaje de palabras. Es un lenguaje ilimitado. Aquí no hay palabras. Aquí hay combinaciones de golpes, de notas, infinitas. Infinitas, literalmente infinitas. Tu capacidad de conocerlas, todas ellas, te va a hacer mejor músico. Y en última instancia, tu capacidad de combinarlas con cabeza será lo que, en efecto, determinará el triunfo o el fracaso de tu carrera musical. Recapitulando, dos cosillas. Esto no es un juego de suma cero. No puedes meter una cosa y perder la otra. Tienes que practicar muchas horas para saber hacerlo absolutamente todo. Y luego tener el carácter y la capacidad de decidir en qué contexto y en qué momento puedo permitirme meter más de una cosa y menos de la otra o al revés. No es el Mario Kart esto. No seas un músico de Mario Kart. No dejes fuera un aspecto por meter otro. Trabájalo todo. Te va a costar más, pero se puede hacer. Y por otra parte, no dejes fuera palabras. No seas el tío que no sabe lo que es un apicultor. Y no seas el tío que no sabe lo que es el esterno que le dio más tu video. Aprendelo todo. No te mojes y mezclarlo con cabeza. Y a triunfar. No tiene más. No hay debate. El que se equivoque quedará fuera del juego. El que acierte irá subiendo. Punto y pelota. No hay que discutir. No hay que señalar. Y no hay que decir lo que está bien o lo que está mal. Porque la propia vida lo dice. Buen rollo. Espero que haya servido de algo y que a alguien le sirva esta pequeña reflexión.